La anatomía en mi casa, en tiempos de mi abuelo, en tiempos de mis padres, siempre se estuvo hablando de anatomía. Yo quería ser, sobre todo, profesor de anatomía. A mí me apasiona la docencia anatómica, me gusta mucho la docencia anatómica. Me sigo divirtiendo mucho en clase. Yo desde siempre quise llevar la anatomía a lo cotidiano. Y en mis clases regladas y serias de la facultad, utilizaba eso, utilizaba elementos raros. Saber desmenuzar términos y rincones del cuerpo que son excesivamente complicados, a que lo entiendan los grandes y los chicos, con mayor o menor formación. Eso es un reto absolutamente apasionante. Si tú tienes unos buenos informáticos, yo meto a la gente en el cráneo. Hombre, sí, sí. Entonces hicimos esa famosa película, Viaje virtual por el interior del cráneo, que tiene diez premios internacionales. Vamos a sacar la anatomía a la calle. Aquí la ve a todo el mundo. Tenemos uno de los mejores pabellones de cuerpo humano actualmente montados. No creo yo que haya muchos museos que puedan presumir de un laboratorio de plastinación. y este es uno de ellos. Con respecto a la divulgación científica, está en el mejor ranking que se puede estar. La Universidad de Granada tiene la joya de la corona. Para ella que es tener este parque como un lugar de divulgación científica. La Universidad de Granada